Estamos de festejo porque nos invitaron la gente de Notteca Rey de Copas a los 45 años que cumplieron y que lo hicieron en Metropolitano. Varios programas de este canal tienen el oficio de Rey de Copas porque los vinos que se toman pertenecen al joven Mata. Bueno, y estuvo Pablito también en la fiesta. Y estuvo este Pablito. Este Pablito fue a comer, el otro Pablito fue a hablar con la gente. La verdad este Pablito fue, que fue, no lo va a querer contar, lo cuento yo. Tipo 10 tenía hambre, estaba en el trabajo y dijo, ¿qué hago? Voy a la fiesta que debe haber comida. ¿Fue así o no? Voy a la fiesta, debe haber comida rica. Tomo un minuto y me voy a dormir. No, no, no. Fui a agradecer la invitación y de paso de usted los inquietos. Que ya que estaba acá, me gustaba, Tom Procopio. No. Pero pará, ¿están diciendo que en el negocio de Mata organiza una fiesta en la que van gatos? Me parece que es una denuncia grave. Pero algunos de haber ido. Bueno, siempre, bueno, gatos también puede haber acá en este momento en este estudio, o qué sé yo. No, acá hay ratos y serpientes en este estudio. Pero no gatos, precisamente. Los que me incluyen ni te incluyo a vos. Ni a vos, ni a vos, ni a vos. Y si decimos que hay gatos y la única mujer es Romina, ¿qué estamos diciendo? Los gatos también toman alcohol, chicos. Y también son tipos los gatos. Tomas alcohol. Bueno, hubo gente que ayer estuvo de festejo. Hay varios segmentitos de la nota, vamos a ir compartiéndolo a poco. Sí, cuido, porque acá viene el gerente de la empresa. Entonces le ponemos en serio. Y Hernán Matas. Hubo gente que la pasó muy bien. Que se comportaron bárbaro. Excelente, de manera espectacular. Esto pasaba ayer a la noche en Metropolitano. Hola, ¿esto tiene retorno, María? Se escucha perfecto. ¿Cómo andás? Todo bien. Si ni que hubiera fiesta hoy acá. Sí, la verdad que es una idea que pensamos hace cinco años. La verdad que mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y bueno, una fiesta inigualable. ¿Estás preparando para hablar? Mira, toda esta gente te está escuchando acá alrededor. Y bueno, no soy tan importante, no. Bueno, parece que hoy sí. ¿Sos como la vez de hoy? No, hoy la vez de la empresa, la verdad, y la familia. Que la verdad, pudimos organizar esto. Y todos los proveedores que nos acompañaron, toda la prensa. La verdad que estamos muy contentos. Y estamos muy contentos de estar en estos 45 años en un momento ideal. Y la verdad que nos toca vivir esto es esplendoroso. Esto es muy importante para tu familia. Me imagino que debe haber sido este año de pura organización para organizar esta noche. Sí, la verdad que este año fue mucha dedicación. Muchas horas sin dormir. Mucho tiempo trabajando para este evento para que saliera excelente. Bueno, vos ya lo ves. La gente en su casa, bueno, se lo está perdiendo. Pero la idea es... Lo está viendo por acá. Lo está viendo por acá. Y la idea es un evento memorable en Rosario. Y además que el que no pudo venir pueda seguir festejando estos tres meses de promoción que tenemos en Raya de Copa. Estiramos la casa por la ventana. Tenés viajes a Mendoza, viajes a Neuquén, viajes a Salta, promociones únicas, descuentos en comercios. Tenés un poco de todo. La verdad que estamos muy contentos. Y vamos a tirar todo por la ventana para el que no pudo venir siga festejando. Y queremos tres meses de festejos. Y los que están acá también se llevan premios. Los que están acá sorteamos esta noche dos viajes climatizadoras. De todo. Tenemos acá el matrimonio. ¿Cuántos años hace que usted lo aguanta el señor que tiene al lado? Treinta años. ¿Treinta años? Treinta años. Toda una vida. ¿Cómo era él de joven? Físicamente. Físicamente, temperamentalmente. Igual. ¿Qué hora? Totalmente igual. Pero físicamente nada que ver. La mitad. La mitad de flaco. La mitad. ¿Había más pelo en algún lado? Sí, bastante. ¿Y menos en otro? Y negro. ¿No tenía barba? No, la barba se la empezó a dejar después cuando yo se la propuse. Bueno, yo voy a decir. Primero, este señor que está acá ahora es mi gerente. Es el gerente de Cablo A. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted, don Pablito? ¿Cometía alguna irregularidad con esto? No, no. Hasta ahora no. Hasta ahora no. ¿Puedo saber por qué este look? Este look porque quiero pasar desapercibido. Ah. De ustedes. Pensé que era una cuestión así como, bueno, me dejo estar, una barba de día, como Gonzalo Heredia. ¿Querés imitar a Gonzalo Heredia? No, no, para nada, para nada. Una empresa amiga, Rey de Copas, me imagino que muy contento por este festejo. Exactamente. Unos amigos que siempre están con nosotros. Así que, bueno, vamos a disfrutar toda la noche. Más ahora, nosotros tenemos mucho para festejar con el 3x1. Con el 3x1, con el 2x1. Tenemos para festejar con la banda ancha. Tenemos para seguir festejando con la televisión digital. Renuevo contrato con Mediodía al Día. Pero ya hay que hacer otro contrato. No, te pregunto. Tenemos, por lo menos llegamos acá. ¿A vos te gusta? Sí, me gusta. Me entretiene mucho. Bueno, si a ella le gusta, renovamos. Mujeres que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven todas las luces otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero ni de tu cara Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Muy bien, y viste la que manda. Sí, sí, sabés a quién le tenemos que cagar bien. ¿Vos qué opinás? Y si a ella le gusta. Claro, y a ella le gustó. Nosotros que buscábamos quién era la primera dama de Cablogar, ¿viste quién era? Ya está, ni vos ni Fernanda. Ni yo, ni Carolina, ni Rey, ni nadie. El burro de la noche. Ahí está. Viste, ni yo arranqué por mí. Igual, yo quiero hacer una corrección. Viste que Daniel Matalugo, que es el grente, dijo, yo quiero pasar desapercibido. Si está Pablo dando vueltas por ahí, si está El Mirador, si está Mediodía al Día, es imposible. Yo digo, dudo que pases desapercibido. Para el resto sí, porque viste que es algo que hay alguien de Buenos Aires, no le hacen nota. Pero nosotros que somos canal local, con programación local, el despelote se armó con lo de Tessandori. Sí, el despelote que se armó en Twitter. ¿Puedo pedir algo? Esto es a la producción AMA. ¿Qué?